...México, pero que viva México sin PRI, que viva México sin Televisa y que viva México sin las idioteses, sin las masacres, sin la represión y que viva México sin presos políticos. Libertad a los presos políticos del ESME y a todos los presos políticos del país. Desde el Frente Oriente, de las organizaciones y escuelas que conforman el Frente Oriente, yo soy 132, queremos decirle al ESME y a todas las demás organizaciones que reconocemos su lucha histórica. Ustedes tienen años y años de experiencia y siempre se han solidarizado con nosotros los estudiantes y siempre se han solidarizado con otras luchas. Lo menos que podemos hacer con ustedes es apoyarlos incondicionalmente y aquí estamos. El Frente Oriente está con el ESME, el Frente Oriente hasta las últimas consecuencias contra la imposición y el Frente Oriente hasta las últimas consecuencias para transformar este país. Queremos preguntarles a todos los presentes, a todas las organizaciones, si están dispuestos a vivir seis años más de miseria. ¿Están dispuestos a vivir seis años más de humillaciones y de explotación? ¿Están dispuestos a vivir seis años más con esa porquería de televisión que nos gobierna? Entonces vamos a seguir luchando y no nos vamos a rendir, pase lo que pase. Ganan viendo la experiencia de los compañeros de Atenco, del Frente Popular Francisco Villa, del Sindicato Mexicano de Electricistas, les vamos a decir y les vamos a demostrar, no nos vamos a rendir. Y que viva el ESME y que viva México. ¡Aquí se ve la fuerza del ESME! ¡Aquí se ve la fuerza del ESME! Muchas gracias compañeros. ¡Aquí se ve la fuerza del ESME!